Personal de la sección operaciones que se encontraba realizando patrullaje preventivo en la zona de la plaza del skatepark frente a la ubicación de la estación de servicios YPF sobre calle Finoquieto, detectan la presencia de un vehículo en el marco de las tareas preventivas propias, ellos pretenden lograr la identificación de estas personas detectan que uno de ellos tiene una sustancia que se presume que era hasta ese momento cannabisativa en razón de ello se convoca al personal de la división de drogas peligrosas y leyes especiales el restante tenía en el proceso de palpado preventivo de seguridad que yo menciono detectan que tenía un blister de plástico con cartucho a bala de calibre .22 también intervienen otros funcionarios que se solicitaron en apoyatura de la sección operaciones y de esta comisaría es convocado el oficial de servicio de esta comisaría también a tomar intervención y bueno, en definitiva con el devenir del proceso que consistió también en el registro del vehículo que había sido interceptado se detectó que dentro del habitáculo había un arma de fuego, aparentemente calibre .38 con municiones encargadas en sus alvegos se incautó la sustancia que en definitiva ya con el proceso de constatación digamos por parte del personal de la división drogas se hizo el test y dio positivo para cannabis activa el arma de fuego en cuestión, la cartuchería y bueno, las tres personas quedaron detenidas había una balanza, micro balanza de precisión así que entendemos nosotros que podría haber existido una cuestión de comercialización así que en razón de eso se incautó también esta balanza y todos estos elementos van a ser puestos a disposición de la Fiscalía Federal en turno así que la sustancia, el pesaje total digamos de esta sustancia alcanzó los 10,5 gramos